Bienvenidos, nos encontramos con Sergio Quijano, gerente de Nuevos Medios en Publicaciones Semana, desde donde hacemos esta entrevista. Sergio, hemos visto que la acción de Facebook desde que salió a bolsa ha caído un 50%, Grupón, otra exitosa compañía, también ha caído un 75%, y otro tanto le ha pasado a Singa. ¿Qué está pasando en el mundo de las puntocom? ¿O estamos generalizando? Gloria, lo primero yo diría que hay que tener mucho cuidado en analizar estas compañías. Lo primero que hay que entrar a analizar son los modelos de negocio. No todas las empresas tienen el mismo modelo de negocio, y los modelos de negocio, unos son más claros que otros. Entonces vamos a entrar uno por uno. En el caso de Facebook, el modelo de negocio, a pesar de que tiene mil millones de usuarios, los ingresos no son tan claros. ¿Por qué? Facebook es una herramienta excelente para comunicación entre personas, para comunicaciones personales por lo general. La publicidad ahí no es tan efectiva, porque no estamos dispuestos a que en conversaciones personales nos salga publicidad. Entonces, los ingresos de Facebook, a pesar del número de usuarios que tiene, pues no se ha visto reflejado y no se están viendo los beneficios de la compañía. Entonces, dado eso, la gente que especuló con Facebook antes de que saliera a bolsa, pues obviamente era pura especulación, mil millones de usuarios tenía que valer mucho, pero ya una vez sale a bolsa y los resultados no empiezan a darse, pues obviamente la acción cae. Eso es lo que está pasando en este momento. Y es muy similar a lo que está pasando con Singa, que es el tema de videos, juegos en videos. El tema de Groupon es diferente. El tema de Groupon es más publicitario. El tema de Groupon lo que pasa es que tiene mucha competencia. Segundo, es un tema que requiere demasiada inversión para llevar a los usuarios, para que los usuarios compren las ofertas. Entonces, ha pasado lo mismo también. Que los resultados de las compañías no son tan exitosos como se pensaban que fueran. Los inversionistas iniciales, que ya hicieron la plata, que el primer o segundo día vendieron, ya hicieron su ganancia. Y se fueron a invertir a otras compañías. Entonces, no se puede generalizar. El tema depende mucho del modelo de negocio y de los ingresos. Y es como cualquier compañía, una compañía farmacéutica, una compañía de pinturas, una compañía cualquiera que sea. Si la compañía no está teniendo los resultados que espera que tenga, pues solamente la acción debe caer. O sea, no es diferente a medir a otra compañía. Obviamente, hay unas expectativas grandes, porque hay un número de usuarios. Y fue lo que pasó en el año 2000, con el boom. Que la gente esperaba que con todo ese número de usuarios trajera ingresos. Pero esa relación no es directamente proporcional. No siempre. El hecho de que yo tenga un número grande de usuarios, quiere decir que yo voy a tener un número grande de ingresos. Pero a propósito de eso, de lo que pasó en el 2000, a algunas personas les ha hecho revivir esta caída en las acciones de estas compañías, el estallido de la burbuja. ¿Estás viendo algo similar o no se puede? No se puede, porque en el año 2000 no veíamos compañías. Primero, pues no se sabía muy bien. Y hoy en día todavía el Internet es muy incierto. Porque, digamos, el Internet... Yo digo que nadie es experto, porque es una cosa que cambia todos los días. Pues es muy difícil ser experto. Y lo decimos con los colegas. Yo no creo que se puede generalizar. Porque hay compañías en el centro que están siendo supremamente exitosas usando Internet. En el caso Amazon, en el caso Google, en el caso LinkedIn, en el caso Apple. O sea, cuando hay modelos de negocios... El Internet es una herramienta. Es un vehículo, perdón. Depende de cómo utilizo yo ese vehículo. Si soy capaz de lograr, de generar un modelo viable en el cual yo genere ingresos, la compañía va a ser rentable y la acción va a subir. Si yo genero un modelo de expectativa, que tengo muchos usuarios, pero el modelo no me funciona. Cuando digo que el modelo no me funciona es que los ingresos no llegan. Pues sí voy a tener problema. Y la acción, obviamente, pues no va a subir. Y repito, en estas compañías de tecnología, antes de salir a bolsa, la gente... Son apostadores estos señores. Obviamente, pues, supremamente hables, inteligentes. Saben a qué le juegan una compañía con mil millones de usuarios. Yo creo que tienen que encontrar el modelo. Yo creo que Facebook, en este momento, está concentrado en buscar el modelo. Porque cuando tienen audiencia a este tamaño, hay que encontrar el modelo, la forma de generar los ingresos, para que se puedan soportar los beneficios y, obviamente, suba la acción. Entonces, yo no puedo generalizaría. Hay compañías, en este momento, en internet muy exitosas. Hay unas que no tienen un modelo claro. Pero es como en cualquier sector. Pero no estamos en una antesala de una... No, no, no. Yo diría que no. Obviamente, como es un tema tecnológico, se especula más que cualquiera. Porque es un tema más desconocido. Entonces, de lo desconocido, siempre hay más especulación. Entonces, digamos que hay un gap ahí donde se puede especular más que en compañías tradicionales. Pero es como una compañía petrolera que se la juega, que va a haber un pozo, no va a haber un pozo. Es súper incierto. Y si el pozo aparece, la cuestión sale. Es más o menos, digamos, guardando las proporciones, obviamente. Es una cosa de esa naturaleza. Cuando uno tiene una empresa de estas, que tiene un número de usuarios tan gigante, digamos que hay un pozo ahí. Lo importante es que ese pozo realmente sí saque el petróleo que tiene que sacar. Y es donde el petróleo no está llegando, los ingresos no están llegando, los beneficios no están llegando. Y es donde los inversionistas iniciales, que eso sí les fue muy bien. Los que invirtieron antes de que saliera a bolsa, les fue supremamente bien porque ese primer o segundo día vendieron. Y ahí sí les fue muy bien. Y ya se fueron y se van a buscar otras empresas. Hoy en día la tendencia que se ve es que algunas de esas empresas de tecnología están pensando, le va a pasar a ir a bolsa. Porque es que cuando tú sales a bolsa, tienes que hacer tus números públicos. El hacer tus números públicos, la gente va a empezar a mirarte día a día qué está pasando con la acción, o trimestre a trimestre qué está pasando con la acción. Y dónde están los resultados. Y si los resultados no están, pues obviamente la acción tiene que bajar. ¿Pero crees que lo que sucedió con estas de pronto va a frenar futuras salidas a bolsa, le va a hacer daño a ese mercado? Yo creo que sí. Yo creo que las compañías van a tratar de fondearse sin necesidad de salir a bolsa. Hasta que no tengan el modelo muy seguro. Y van a ser muy cuidadosas con los precios de las acciones para no especular, sobre todo en la salida, para no tener lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que sí. Yo creo, por ejemplo, Twitter. Yo creo que Twitter en este momento no va a estar pensando en salir a bolsa. Seguro está consiguiendo plata para fondearse. Pero tiene el mismo fenómeno de Facebook. Muy interesante, una herramienta supremamente buena, útil. Es genial la herramienta, pero todavía los ingresos no están tan claros. Y sobre todo cuando se van a temas móviles, donde es más complejo mostrar publicidad por el tamaño de la pantalla. Entonces cada vez se vuelve más complejo. O sea, yo creo que en este momento lo que están invirtiendo en mayor número de capital es tratando de ver ese modelo. ¿Cómo le sacan plata a ese número de usuarios? Porque los usuarios sí están. Y la herramienta es buena y la herramienta funciona. Es ver cómo se le logra sacar la plata para que sea rentable. Y para que genere ingresos y para que la acción obviamente se valorice. Y la pregunta del millón, ¿qué va a pasar con Facebook? Gloria, repito. Yo creo que deben estar en este momento dedicados a encontrar un modelo. Y yo creo que el 100% de esos esfuerzos están dedicados a buscar un modelo que sea rentable. O sea, ¿cómo logro monetizar todo ese tráfico que yo tengo ahí de una manera eficiente? Ese es el reto que tienen grandes. Hay unas cosas que son gratis en Facebook que van a empezar a cerrar. Porque la mayoría de las personas o empresas se montan sobre Facebook y venden servicios sobre Facebook sin que le ingrese ningún peso a Facebook. Entonces yo creo que van a empezar a cerrar ciertos servicios como lo hace LinkedIn. LinkedIn tiene unos servicios que son gratis. El servicio básico es gratis. Pero si tú quieres tener ya cosas más mejores, un upgrade de la herramienta para los usuarios, uno tiene que pagar. Y lo mismo para las compañías. Las compañías de cuando buscan personas, talento, los headhunters, pues están utilizando el servicio de LinkedIn. Entonces hay un modelo ahí de ingresos no solamente por los usuarios, sino también por las empresas. Entonces el modelo es bastante interesante y está siendo exitoso. Obviamente LinkedIn no es una compañía tan grande, pero es una acción que vale más de 100 dólares. Una acción de Amazon está en más de 245 dólares. O sea, son compañías que están en toda la acción de Apple hoy en día. Y el negocio de Apple, sobre todo hoy en día, además de sus excelentes dispositivos que tiene, de lo más fuerte que tiene también son los ingresos a través de la venta de software o a través de la venta de aplicaciones a través de sus dispositivos. Ya hay un mundo bien interesante. Finalmente, estas compañías jóvenes, no estamos hablando pues de las que ya mostraron que tienen un modelo que genera ingresos, ¿les estás viendo que puedan tener éxito? ¿Dónde están? ¿Han encontrado realmente el modelo de negocio? Va a haber unas que sí y otras que no, como en todos los sectores. Hay empresas que son exitosas, hay empresas que fracasan. ¿Por qué a un restaurante al otro no le va bien y al otro le va mal? Tiene la fórmula, tiene el valor que percibe el usuario y por eso va a ser restaurante. Y así lo puedes trasladar a cualquier industria. Internet no es ajeno a eso. Es igual, donde se genere o se cree una idea que genere un valor que sea percibido por el cliente y el cliente pague por eso o el anunciante pague porque debe el valor y tiene el resultado, va a ser exitoso. Entonces, ¿va a haber exitosas? Sí. Hay muchas exitosas en este momento. ¿Va a haber otras que van a fracasar? Sí. Repito, por ser una especulación, por la regla del boom del año 2000, que muchos usuarios, entonces como tengo tantos usuarios, entonces me generan tantas páginas vistas, sin tantas páginas vistas puedo montar tanta publicidad. Esa regla no es directamente proporcional o directamente proporcional. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y es como cualquier producto en cualquier industria, es como cualquier empresa. Si el producto es bueno, el producto tiene valor, el producto va a funcionar. Sea internet o no sea internet. Entonces yo creo que sí hay empresas que van a ser muy exitosas, seguramente en este momento. Y seguro, muy posiblemente Facebook encuentre el camino. Yo no estoy diciendo que no encuentre el camino. Lo que pasa es que no es una fundación, tiene que dar beneficios. Entonces yo creo que en la medida que logre dar los beneficios, encuentre ese modelo en el cual genere los ingresos, pues va a funcionar. Pero no es distinta a ninguna industria. Simplemente como es de tecnología, pues obviamente hay más especulación. Porque hay, digamos, un poco más de desconocimiento, no de todo el mercado. Hay unos que saben mucho lo que están haciendo y precisamente le apuestan a esas empresas. Se van, están antes de que se hagan públicos. Y cuando salen públicos, como saben, pues han preparado un camino muy grande. Hay una expectativa grande por el número de usuarios. Pero solamente la gente, los inversionistas profesionales, capitalizan en ese momento cuando venden. Y cuando ya llegan a otros, que es un mercado secundario que pueden ser más o menos expertos, ya es diferente, depende del modelo. Si el modelo en este momento, el modelo de Google es supremamente funcional y efectivo. Y por eso la acción va y probablemente funciona. Amazon, etcétera, LinkedIn, etcétera, diferentes compañías que tienen modelos que funcionan. Sergio, muchas gracias. Con mucho gusto, Gloria. Gracias.